Es prácticamente, no sé cómo explicarlo, el nivel que ha presentado la holandesa. Elizabeth Tweedle. Ahora tenemos que ver un ejercicio mucho más complicado que el que hemos visto en la holandesa. Tiene también mucho mérito lo que ha hecho. Y ahora doble mortal adelante agrupado. Lo más sencillo, pero muy bien hecho. Y la confianza en sí misma, tremenda. Elizabeth Tweedle empezó a despuntar hace dos años en asimétricas, pero se está ganando un hueco también en la categoría.